Un Chile así, mirando al cielo, un Chile así se va a iluminar, un Chile así creciendo fuerte. Yo quisiera hacer un compromiso que va a salir desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Como presidente de Chile, me voy a preocupar personalmente y todos los días de tres grandes causas. Primero, ganarle la batalla a la delincuencia y devolverle a la gente su derecho a vivir en paz y sin temor. Crear un millón de nuevos puestos de trabajo para que todas las chilenas y chilenos sepan que van a poder progresar y ganarse la vida junto a sus familias, con buenos trabajos, con sueldos justos y así poder tener una vida más feliz y poner de pie a nuestra agricultura y devolverle a la gente del campo, del mundo rural, la alegría de vivir y la esperanza y confianza en el futuro.